Cómo crear un canal de YouTube desde tu celular de forma correcta. Y para ello nos vamos a la aplicación y le damos donde dice tú. Aquí si no quieren usar la cuenta que tienen, pueden cambiarlo con otra o pueden simplemente crearse una nueva cuenta. Así que una vez creado, nos vamos a crear canal. Y en este punto eligen la foto de perfil, el nombre y el identificador. El identificador prácticamente es como un documento de identidad. Así que elige el que más te gusta. Por ahora yo voy a elegir este nombre y le dan en crear canal. Ahora el paso más importante, la verificación. Para eso vamos a Chrome y escriben este texto y presionan esta parte. Igualmente les dejaré el link en la descripción o si no en los comentarios. Una vez presionen ahí, les traerá hasta este punto. Ahí inician sesión con su cuenta que crearon de YouTube. O sea, con el correo que crearon para su cuenta de YouTube. Una vez que hayan iniciado sesión en su canal de YouTube, ahora sí nos vamos a YouTube Studio y nos vamos a la tuerquita. Y aquí en canal seleccionan su país de nacimiento. Más abajito tenemos las palabras claves. Estas palabras claves sirven para identificar más fácil su canal y su contenido. Así que les recomiendo que pongan palabras que tengan que ver con la temática de su canal. Ahora nos vamos a ajustes avanzados. Y aquí seleccionen esto para que sus videos puedan ser comentados. Es decir, para que las personas puedan dejar comentarios. Ahora nos dirigimos a esta parte, que es donde verificaremos todo. Y en esta parte presionamos y damos en verificar con el número del teléfono. Ponen su número del teléfono. Marcan por texto o por llamada. Luego, obtener código. Y les darán un código de seis dígitos. Ponen acá y luego entregar. Como ves, ya tenemos verificado esta parte. Ahora tenemos que verificar también la parte de abajo. Paso es muy sencillo. Simplemente aquí marcamos en el medio. Damos siguiente o próximo. Siguiente otra vez. Y les enviarán un mensaje en su correo. El correo simplemente abre, sigue los pasos. Y te pedirán que coloques tu pasaporte, licencia de conducir o tu carné de identificación. O sea, el DNI. Lo capturas, lo envías. Y en aproximadamente 24 horas te estará llegando la confirmación. Ahora nos vamos a comunidad. Y vamos a valores predeterminados. Seleccionamos en esta parte. Y luego vamos a moderación de comentarios. En esta parte decide si quieres que los comentarios se filtren o que no tengan ningún filtro. Ahora le damos en guardar. Cómo cambiar la portada y agregar una pequeña descripción a su canal. Simplemente tienen que ir a su canal, ver canal y dar en el lapicito. Y en esta parte cambian su portada, tal y como lo hicieron con el perfil. Y aquí pueden agregar una descripción, el que ustedes deseen. Y ya tenemos un canal de YouTube. Por eso, en este video que está apareciendo en pantalla, te enseño a cómo subir un video a YouTube.